¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Estamos listos para el encuentro de Cahuel contra Lobas. Lobas con la polera blanca, Cahuel con la polera celeste con verde. ¡Más cronin! 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 ¿Es que me estaba cayendo por acá? Seguro Marca seguro Estoy mojando Que no mire, que no mire el balón Está jugando Ale con la última Vuelve Hacia atrás Capitana de Canguras y ya está acá la capitana de la U de Conce para el sorteo del próximo partido. ¿Dónde me cae el agua? ¡Cuidado! ¡Casa! 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 ¡Viva el red! ¡Viva el red! ¡Viva el red! ¡Viva el red! ¡A la izquierda! ¡No metan mano! ¡No metan mano! ¡No metan mano! ¡No metan mano! ¡A atrás! ¡No metan mano! ¡Oh, te están diciendo! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Bandera, Ale! ¡Se va, se va, se va! Trae para acá huela ¡Vos! ¡Ajusta el árbitro! ¡Está hablando siempre a ti! ¡Ya! ¡Un poco, un poco! Voy con... Sí. Eso. ¡Vamos, vamos! Gracias. Qué chaste que ahí pasó por debajo la hacha. Seguimos, chicas. Entonces, eso no corresponde. Triunfo parcial de Cowell, 5 a 0. Derrota a Lovans en este primer tiempo. ¡Vamos! 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 Se están pidiendo un ingeniero para... ¡Presiona, no lo esperes! ¡Presiona, caro! 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 De ahí es más, es decisión de ellos terminar el compromiso.